... para escuchar el video nacional de Inglaterra ¡Aquí está! ¡Aquí está! Señoras y señores, les pedimos permanecer de pie para escuchar el gimnasio nacional de Honduras. Señoras y señores, les pedimos permanecer de pie para escuchar el gimnasio nacional de Honduras. Señoras y señores, les pedimos permanecer de pie para escuchar el gimnasio nacional de Honduras. Señoras y señores, les pedimos permanecer de pie para escuchar el gimnasio nacional de Honduras. Señoras y señores, les pedimos permanecer de pie para escuchar el gimnasio nacional de Honduras. Señoras y señores, los muñecos y las mandecerá de pie para escuchar el gimnasio nacional de Honduras. ¡Gracias por ver el video!